Lucero Lucero Ay pati ya vuelvo aquí un ratito nada más no es igual para mí la vida comenzó a cambiar un día sí el otro ya ya me tengo que marchar Ay pati ya quiero ser ese niño que un día ayer tanto jugó tanto corrió con su inocencia de papel quedaría yo verme otra vez ese tiempo no ha de volver Y con todo aquel que vaya a mi pueblo ahí le mando mi recuerdo Y con todo aquel que vaya a mi pueblo ahí le mando mi recuerdo Mis queridos doctores Juan Carlos, Racedos y Genia Martínez Calles llenas de nostalgia Nunca me olvides Tú que has sentido a mis huellas de tantos años Y aunque tengo que alejarme quedas conmigo un trago del alma con mi cariño y el corazón para mis paisanos Y esa noviecita que tuve cuando niño y que jugando creció conmigo ojalá el cielo la esté cuidando Esas barrandas que nunca olvido me dan más fuerza me dan aliento Les agradezco que no me olviden y es que no puedo volver a mi pueblo No es igual para mí la vida comenzó a cambiar un día sí el otro ya ya me tengo que marchar Y con todo aquel que vaya a mi pueblo ahí le mando mi recuerdo Y con todo aquel que vaya a mi pueblo ahí le mando mi recuerdo ¡Ay, le mando mi recuerdo!